Bueno, momentáneamente, buenas noches, momentáneamente voy a quitar la mascarilla, luego me la volveré a poner en un día que parece que los números son mejores, pero hay que seguir trabajando y guardar toda la precaución del mundo para que esa tendencia a la baja de los contagiados en Granada no se frene, no se pare. Bueno, quedará ya para cerrar, aunque los ecos y los comentarios son inevitables, para cerrar momentáneamente al menos el tema, aunque hay que dará para la historia que el Granada tuvo que jugar un partido de la Liga de Fuego Profesional del año 2020 con cuatro juveniles prácticamente, alguno un poquito mayor, pero en definitiva cuatro chavales del filial, ahí de prisa corriendo y de mala manera, las palabras que en la última hora ha proferido el consejero de la Junta de Andalucía, Javier Inbroda, el consejero, entre otras materias de deporte de la Junta de Andalucía, que han sido estas que van a ver ustedes. Javier Inbroda, no hemos tenido comunicación concreta, ojo, concreta, con el Granada respecto a la problemática de los últimos días, en relación a la nota que publicó en su momento la Liga de Fuego Profesional que dejaba la puerta abierta, que el Granada recibió la autorización de la Junta de Andalucía para poder viajar con toda la plantilla a Anoeta para jugar contra la Real Sociedad. Observen, no hemos tenido comunicación concreta. Entonces, abro la llave. ¿Hemos tenido comunicación alguna o verdaderamente concreta? ¿Ha habido algún contacto o no ha habido algún contacto? ¿Qué responsabilidad tiene en esto la Junta de Andalucía? ¿Qué responsabilidad tiene el Granada? Y, por cierto, también la señora que hace las veces de presidenta, la señora Sofía, de presidenta de Granada. ¿Qué responsabilidad ha tenido en todo este asunto de haber ido al desolladero y a perder el partido a Anoeta contra la Real Sociedad? Que cada palo aguante su vela. Lo que parece claro es que no hay un solo culpable de lo ocurrido. Hay más de uno. Hay más de uno. Lo que habrá que saber es si hay uno, dos, tres, cuatro, cinco o veinticinco. En fin, eso ya el tiempo lo dirá. El caso es que Granada ha perdido el partido. Se rompió una racha, no del todo, porque evidentemente el balance de comienzo de temporada para el equipo rojiblanco ha sido un balance extraordinario. Y ahora vamos a ver cómo se reinicia la cierta normalidad con la preparación del partido frente al Real Valladolid, que es el siguiente que llega ahora, que se va a jugar en Los Cármenes. No este fin de semana, sino el siguiente. La gran mayoría de los jugadores están en cuarentena, están en sus casas, no pueden entrenar hasta que no pasen los días correspondientes. El próximo domingo se llevarán a cabo las pruebas PCR y a partir de ellas habrá cómo actuar. Si es el negativo, podrán empezar a entrenar de manera grupal y de forma más o menos normal. Mientras tanto, son pocos los jugadores que lo están haciendo en este momento en la ciudad deportiva, los que tienen anticuerpos y no tienen posibilidad, por lo tanto, de contagiar. Estamos hablando de soldado, de tequi, de jugadores como Granolons o Jorge Molina. Y algo que no tiene demasiado sentido, no sé si ustedes coincidirán o no conmigo. El domingo por la mañana, según la autoridad de la Liga de Fuerza Nacional, según toda la autoridad del mundo, la plantilla del Granada no puede viajar a San Sebastián. Pero el domingo por la noche los internacionales sí se pueden ir a su país a jugar con sus elecciones. Que alguien le dé a los aficionados una explicación porque la gente no lo entiende. Es decir, ¿cómo puede ser que por la mañana del domingo Ruiz Silva y Domingo Duarte o Ángel Herrera no pueden ir con sus elecciones? Y sin embargo, no pueden ir por la mañana a nueta con el Granada. Y sin embargo, por la noche sí se pueden ir con sus elecciones. ¿Alguien tiene alguna explicación para este comportamiento? ¿Ha sido caprichoso o ha sido real? ¿Realmente se ha cumplido el protocolo a rajatabla y de manera excesiva, llevándose por delante a un equipo modesto? ¿Se hubiera producido esto con un equipo grande o no? Eso ya el señor Tebas sabrá qué es lo que tiene que hacer en un futuro si se produce un caso similar. Mirad, que fue muy parecido al caso Fuenlabrada, por el cual don Javier Tebas está en la picota. Porque precisamente el Liga Fuenlabrada está su señor hijo. Así que vamos a ver en qué queda todo este asunto. Pero bueno, pasando página, insisto, el Granada prepara en este momento con dificultad el próximo partido de Liga frente al Real Valladolid. Han aparecido hoy ya los horarios de la jornada decimoprimera del campeonato que va a enfrentar al Granada en Vigo al Real Club Celta de Vigo. Lo va a hacer en domingo y el domingo por la tarde, como están ustedes observando, a las seis y media de la tarde, el domingo 29 de noviembre. Este mes va que vuela y los autónomos cerrados y teniendo que apagar. ¿Cómo corre el mes para el que tiene que apagar? Bueno, dicho eso que no es poco, luego veremos también otro asunto de otros deportes, pero vamos a arrancar rápidamente con nuestra tertulia en la que nos acompaña don Antonio García Molina. ¿Qué tal, Antonio? Me alegro mucho de verte, ¿cómo estás? Igualmente, buenas noches, muy bien. Querido José María Medina, ¿cómo estás? Bueno, no sé, muy bien. Me alegro mucho de verte. Muy bien, Pedro, muy bien, Antonio. ¿Cómo andas, todo bien? Pues sí, vamos resistiendo. Bueno, pues, contadme si tenéis algo que decir así a bote pronto de todo este asunto, porque se ha dicho mucho, se ha hablado mucho. Porque estamos de pánico. Yo creo que estamos de pánico, ¿no? Lo que se nos viene encima con la desventaja que nos ha generado esto, ¿no? Yo estoy conforme en que la norma hay que cumplirla, en la normativa hay que cumplirla. Las leyes están para cumplirla. ¿Quién no la cumple? Porque no pregunta. Eso es así. Dice, señor guardia, ¿puedo pasar por allí? Y si no, es que está todo el mundo pasando. ¿Por qué han pasado eso? ¿Por qué no han preguntado? Pues esto es igual. Lo que uno puede hacer es que el Granada tenga que cumplir la normativa. Una normativa que además ha sido la federación la que la ha admitido. Que se ha cambiado el reglamento, un reglamento que eran siete mínimos y titulares que tenían que estar, a cinco por motivos de COVID. ¿Por qué? Porque aquí lo que prima es el espectáculo. Como prima el espectáculo vamos a jugar bajo cualquier concepto. Usted juega con siete, si es por COVID es con cinco y completa hasta trece. Porque lo que interesa es que se celebre el partido. Porque si no se celebra el partido, no hay televisión, no hay publicidad y aquí la quiebra esta que tienen las televisiones puede ser una quiebra técnica total. ¿Y a dónde vamos? A lo mismo. Se perjudica la ganada, se aplica la normativa de sanidad. Porque todo el contacto durante largo espacio de tiempo pues tiene que estar confinado. Pero como tú bien dices, Pedro, que está con toda la razón del mundo, esa noche se van nuestros internacionales a jugar. ¿Por qué? También por la tela marinera, como dice Antonio Verde Molina. Por la tela marinera. Hemos jugado con la red sociedad por la tela y vamos a jugar en la UEFA por la tela. A todo el mundo le interesa la tela. Le importa un bledo el ganada, le importa un bledo la sanidad, le importa un bledo los aficionados. Aquí lo hay que ir en la tela, todo el mundo quiere jugar. Porque el espectáculo debe continuar como en el circo. Esto es un circo lo que he montado aquí. Y están en perjuicio de todos. Y ahora este perjuicio que está, como tú bien dices, 10 días que tienen que estar confinados, evidentemente van a empezar a entrenar. Posiblemente, porque si están bien, van a empezar a entrenar. Pero que tenemos un calendario que empieza el 23 de noviembre hasta el día 13 de diciembre. 20 días, 7 partidos. ¿A cuál peor? Sin haber entrenado. Bueno, es que esto es tremendo. Es que lo que tienen en el ganada, vamos a pasar una prueba de fuego. Que si salimos de esta, no vamos a tener comparación con nadie. No, Antonio, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Ahondando un poco lo que dice José María. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Ahondando un poco lo que dice José María. El fútbol, desde que es un negocio puro y duro, es para ganar dineros. Y aquí gana dinero todo el mundo. Empezando por el gobierno de la nación. Y pongo un ejemplo muy claro. El año pasado, recordarán nuestros telespectadores, que dos días antes de cumplirse los tres meses sin fútbol televisado, se reanudó la liga. Y esto, como dos días antes de cumplirse los tres meses sin fútbol televisado. Si la televisión no puede televisar un partido de fútbol durante tres meses, tiene por contrato todo el derecho del mundo a pedir responsabilidades, daño y perjuicio a los clubes. ¿Qué ocurre? Gobierno central, sea el que sea, me da lo mismo. Pero bueno, ya pues si faltaba algo este. Tiene que cambiar y adelantar todas las historias habidas y por haber para que se empiece a televisar los partidos de fútbol. Porque no puede permitir que los equipos, los clubes, tengan que pagar precisamente esa condición y ese contrato a las televisiones. ¿Qué ocurre? Que el fútbol, sobre todo el profesional, que duda cabe, es la madre del cordero. Es la teta donde todo el mundo está mamando, desde el resto de las federaciones, hasta todo bicho viviente que se mueva en el Consejo Superior de Deportes. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí es fútbol sí o sí. Y hay que hacer lo imposible. ¿Y qué pasa? Que no nos importa el aficionado, no nos importa. ¿Cómo se puede tener el atrevimiento y la insensatez? Que yo no sé la última vez que me senté en esta silla si la directora general de la Junta de Andalucía habló que hicieron 800 test y todo salió en negativo. Cuando la gente y las criaturas van a los centros de salud, van a los hospitales y no hay un puto tapo en ningún sitio. Pero a mí, por favor. Ah, no, es que se equivocó. Mire usted, señora, usted no tiene derecho a equivocarse. Por dos motivos. Uno, por la responsabilidad que tiene como directora general de Deportes. Y dos, por la pasta gansa que gana todos los meses. Entonces, señor Imbroda, consejero, no tenía noticia de ese tuit que había puesto ahí, quien no ha tenido contacto, pero bueno, vamos a ver, ¿en qué país vivimos? Con la que está cayendo, con la problemática que hay. Y no tiene usted ningún contacto concreto. Pero vamos a ver, parece mentira que este señor Imbroda, que ha sido un hombre importante en el mundo del fútbol, en el fútbol, del deporte, bueno, pues diga esta auténtica barbaridad. ¿Pero en qué manos estamos? Dios mío de mi vida, es que es imposible estar en peores manos a nivel de Andalucía, a nivel nacional, porque esto es un auténtico desastre. Y el Granada, volviendo al tema, no me quiero ir por la rama, ha sido el principal y el primero. Se lo han llevado por delante. El Granada del fútbol sabía perfectamente todo esto que le está pasando. Y digo más, y digo más. En el Granada del fútbol, todas las declaraciones que se han hecho, no se ha dicho toda la verdad. Y no hay peor mentira que una verdad a medias. Si dicen las cosas, dicen la verdad completa, pero no a medias, porque hay muchos aficionados, y sobre todo muchos botellines, los botellines son la leche, que el Granada siempre lleva razón. Y lo que dicen, no señor, llevará razón en lo que lleve razón. Pero el Granada del fútbol, como el resto de los clubes, firmaron un protocolo. Y ese protocolo se atenía a unos resultados y a unas normativas. Y el Granada ha tenido la mala suerte, la mala suerte de ser el primero que ha pagado el pato. Ahora bien, el Granada, si sabe estar en su nivel, que me imagino que se sabrá, debe de estar tremendamente vigilante con todo lo que suceda a partir de este momento. Eso por una parte. Y luego, otras muchas dudas que no se ha dicho, por eso digo, y me ratifico, que no se ha dicho toda la verdad por parte del Granada. Ahora, ¿quién autorizó cómo y de qué manera ir a Chipre? ¿Qué pasa? ¿Que cogemos el avión y nos vamos todos a Chipre? Vamos a ver. Hay una persona que es la encargada del protocolo COVID en todos los clubes, cada club tiene uno. A la persona, que te puede dar el nombre sin ningún tipo de problema, responsable y encargada de ese tema, no le avisa a nadie que hay que ir a Chipre. Y de hecho, estas personas se quedan en Granada. Se entera por los medios que Granada va a Chipre, con las consecuencias negativas que ha traído el desplazamiento a Chipre. Porque realmente, tampoco el Granada, en las alusiones que hizo en su día el director general de que no había jugadores que habían lesionado y demás, y Granada no ha podido demostrar fehacientemente con un certificado médico que estaban lesionados o no aptos para jugar a sus jugadores. Estaban fuera de forma, es que demostrar eso es imposible. Bien, 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 pero una cosa es lesionado y otra cosa es que yo no sé hasta qué punto, ahí se me capa, y termino. Pero Antonio, un señor... Hasta qué punto un profesional puede jugar, como, por ejemplo, un soldado, que yo le aplaudo su gesto. Claro, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Para aplaudirlo y decir ole tu narices. Un señor que viene... ¿Cómo? Que no está con el alta médica y baja. Claro, un señor que viene de 18 días de COVID, no puede al día siguiente jugar al fútbol. Esos son circunstancias. Por eso digo que el Granada ha sido el conejillo de Indias en este tema. Y debe de estar a partir de ella ojo a visor y estar muy, pero que muy pendiente de lo que pueda suceder en el resto de los equipos. Muy bien. Bueno, vamos a celebrar el comienzo de este programa de la mano de una gran firma, de los amigos de Entadén. La sonrisa 100% granadina y siempre también de la mano de inmobiliaria Paco Grande, para que usted pueda vender su piso, pueda comprar su piso, su propiedad inmobiliaria con total garantía. Con total y absoluta garantía. Inmobiliaria Paco Grande, en la calle a la mar. 100% profesionales. En odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente. Conocimientos, buena disposición, amabilidad. En Entadén nos sentimos y somos 100% profesionales. No lo dudes. Además, ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia. Y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses. Entadén, tus clínicas granadinas de confianza. Entadén, 100% granadinas. Inmobiliaria Paco Grande, en calle a la mar. Número 1 en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar, demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio. Tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. De casa le viene al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, a la mar 29. Dicho esto que no es poco, bueno, vamos a ver si podemos arrancar después de esta, vamos a llamarlo así, porque la verdad es que el fin de semana ha sido verdaderamente desagradable. Después de esta pesadilla podemos arrancar mejor y saquemos en positivo por los chavales que hemos tenido. Y hay que tener en cuenta una cosa, es decir, los niños de la cantera pueden ser perfectamente útiles. Es la gran lectura que hemos extraído de lo ocurrido este fin de semana. Habrá una competición que arranque, habrá una tercera competición porque el Granada le tienen que ir muy mal las cosas para no clasificarse para 16 de final de la Copa de la UEFA. En este momento el equipo es líder del grupo, tiene 7 puntos, con una victoria más posiblemente le sería suficiente para pasar a esos cruces. Y siendo así, es decir, clasificado matemáticamente y con los partidos que quedan por disfrutar en diciembre, de esa fase de grupos con la cabeza prácticamente metida por completo para 16 de final de la competición, llegará la Copa del Rey, seguiremos en la competición liguera. Y lo que creo que esta situación ha dejado claro, con COVID o sin COVID, con Javier Tebas o sin Javier Tebas, es que hace falta gente, falta personal, como decían en Malomberto. Hace falta gente que le dé relevo a los titularísimos porque se ha evidenciado en algunos partidos el cansancio manifiesto de los jugadores. Sí, sobre todo en los últimos partidos, el partido de Levante se notó que el equipo llevaba una carga importante. Y en este partido, además los teníamos saliendo de recuperarse como soldados. Que es que, bueno, dio un ejemplo de estar allí, de hacerse cargo, de quedarse al final del partido, de ir a animar a Chavea que salió, juvenil, vamos, increíble. Es increíble. Tenemos que tirar de ellos estar fobis. Ha servido para ver. Yo creo que hay lateral derecho. Oye, no falta. Oye, pues, ese muchacho yo creo que es perfectamente útil. Pero bueno, tiene una par de, tiene una potencia. Y hay que darle minutos al que jugó de lateral izquierdo en la segunda parte. Y hay que darle minutos al que jugó de lateral izquierdo en la segunda parte. Yo creo que hay jugadores, hombre, que distribuyendo bien los minutos y ir metiéndolos poco a poco... Claro que sí. Yo creo que se puede... A ver, sí, es un tema claro en muchas órdenes de la vida y en el fútbol igual. Aquí hemos dicho en muchísimas ocasiones que el tiempo es el que da y quita razones. Y hemos hablado, bueno, yo hablo por mí personalmente, que Granada va a estar en tres competiciones. Y la plantilla es la que es. Fenomenal, etcétera, etcétera, todo lo que quiera. Pero la plantilla es la que es. El fondo del armario es el que es. Claro, hay que tirar de la gente del recreativo. Y a las pruebas me remito. Ya me dice José María, es que la gente se nota que si con el levante... Claro que sí. Hay algunos jugadores que, bueno, algunos que estaban realmente que no pueden con su alma. Y estamos acabando el primer tercio de la liga. Ojo, es que queda todavía mucho camino que recorrer. Queda mucho recorrido al aparejo, ¿eh? O sea, que algunos, como se solía decir tiempo A, se les puede venir al aparejo a la barriga. Eso por una parte. Y por otra parte, lo positivo, como tú dices, es, por ejemplo, ese chaval en la portería. Bueno, ya que me quedé totalmente anonadado del pedazo de portero, del pedazo de portero, que no lo he visto nunca. Es la primera vez que lo veía. No tenía, y admito mi culpa, ni idea de que existiera el chaval como tal. Pero bueno, eso es de lo mejor del partido. En cuanto a su actuación, su seriedad, su saber estar, etcétera, etcétera. Y luego su cualidad de innata. No todo el mundo es capaz de hacer lo que hizo ese niño. Digo niño porque... Con 18 años y debutando en una primerísima división. Parándole el penalti a todo un campeón del mundo. Por favor. Les quiero decir con esto que materiales hay, mimbres hay. Entonces, volvemos siempre a la película de toda la vida. Porque en este caso concreto, en la red sociedad, son capaces de cuando se quita un titular, se coloca a otro que no es titular. Y oye, y da, y juega mejor que el titular. ¿Por qué aquí no? El ejemplo muy claro tenemos con Carlos Neva. Carlos Neva estaba en el B y tuvo por circunstancias... Le votó con el Barcelona, sí, el año pasado. Y salió, y ahí está, uno más, que tiene que envidiarle Carlos Neva al resto de la prontilla. Uno más. Totalmente. Está por ahí Alberto Castro, don Alberto. Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Buenas noches, querido amigo. Buenas noches, Pedro. Pues muy bien. Aquí estamos escuchando... Bueno, sé que estás hablando, pero yo aquí no te estoy escuchando. Por favor, si me pueden poner el sonido de Alberto Castro, porque no lo estoy escuchando en absoluto. Mientras tanto, ahora, ahora, ahora. Ahora sí te escucho perfectamente. Era un tema interno. Decía que estaba escuchando atentamente. Bueno, simplemente un comentario, ¿no? Yo creo que se ha juntado el momento más crítico, yo creo que va a ser del año, en cuanto a la disponibilidad de jugadores, jugadores elegibles, ¿no? Tenemos un calendario en la Europa League, que ahora nos va a obligar de nuevo a jugar tres semanas consecutivas. Vamos a tener de nuevo tres partidos cada semana. Menos más que esta semana no hay que viajar. Digo, que menos más que esta semana no hay que viajar. Sí, sí. Ah, no lo da la risa. ¿Y qué partido? Nueve partidos en tres semanas. Y ahí es donde de nuevo hay que exigirle, es el momento de más exigencia de la plantilla, ¿no? Bueno, yo reivindico, yo vuelvo a reivindicar el papel de los chavales del filial. De una manera reglada, Alberto, de una manera reglada y no a la fuerza. Es decir, oye, ¿podemos echar mano de ese chico de color de nuevo? Porque en el lateral tenemos un problema, hasta que no recuperemos a Víctor Díaz y hasta que no se recupere todo a Kini. ¿Podemos echar de nuevo mano de Isma Ruiz, el chaval, el centrocampista granadino, que yo creo que merece que se le den más oportunidades? O incluso el portero cuando haga falta. O el portero si alguna vez hiciera falta. Quiero decir, la posición que juega Isma Ruiz, es verdad que el chaval no ha brillado hasta ahora, pero es una posición muy, muy, muy difícil y muy complicada. ¿Podemos echar mano de este Sergio Barcia que vimos el otro día? Pues echar mano durante algunos minutos hay que hacerlo, porque hay que darle descanso a los demás. Lo que está claro es que con Sota, Caballo y Rey toda la competición no vamos a poder estar, si no nos lo queremos cargar. Lo que quería decir era que, creo que antes Antonio dio la clave, no hay que ir incorporando a los jugadores poco a poco y paso a paso. Yo creo que hay plantilla de Sota, en general, en condiciones normales para funcionar en las dos competiciones. La Copa del Rey ya empezará más adelante. Pero sí es cierto que, por ejemplo, el lateral es un jugador que vino del Badajoz. El año pasado hubo un gran partido contra nosotros en Badajoz, en Copa del Rey. Es un chaval que puede integrarse dentro de la dinámica normal si hace falta una sustitución. Quizás a lo mejor en otras posiciones se me hace diferente. El portero, por ejemplo, hay que darle, yo creo que en el B, porque está jugando el juvenil. Hace falta que pueda dar el paso a dejar el único B. Totalmente. Pero la clave está incorporando a los jugadores poco a poco. Y el ejemplo que tenemos en Neva, que de jugar el campeonato del Corcón, únicamente en segunda, casi lo que dura la temporada consecutiva en primera. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a echar un vistazo a la gama eco de Hyundai y a limpiar también nuestro local o nuestro piso y desinfectarlo de la mano de limpieza 2. Y volvemos enseguida, no se vaya. ¿Tienes apartamentos turísticos? ¿Tienes problemas con su limpieza y mantenimiento? En Limpiezas O2 tenemos tu solución. Despreocúpate de horarios, sábanas, amenities, de todo. Limpiezas O2 te garantiza confianza y tranquilidad. Llámanos al teléfono 958-100-105. La tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene. Disfruta de cualquier modelo de nuestra gama supeco con todas las ventajas del compromiso Hyundai. Y solo este mes, beneficiate de los descuentos increíbles de los Ecomove Days. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Seguir profundizando en la plantilla, como está la plantilla, como se tienen que ir ensamblando a los jugadores. Yo creo que se puede seguir hablando de ella. Muy bien, bueno. Evidentemente, querido Antonio, sí te tengo que decir, digo por si querías saberlo, yo te lo recuerdo, que el actual presidente del Granada, yo creo que, a ver, todos los indicios apuntan a que Rentao Yi, el actual presidente del Granada, es el, si no el verdadero propietario de la mayoría accionarial de este club, Antonio, sí está mucho más cerca de la propiedad. Es decir, ha venido, teóricamente ha venido, José María, el señor del dinero. Cuando me decían privado, no, no, es que tengo entendido que este señor, efectivamente, es el que maneja los derechos audiovisuales de la liga española en China. El 55%, el 55% de los derechos televisivos de la liga de fútbol profesional de España, que son para China prácticamente, el responsable, por no decir el dueño, que es el presidente del Granada Club de Fútbol y propietario, por ende, de ese 98,2% de las acciones. Y yo lo que te digo es que a ver si se deja caer, a ver si eso no llega aquí en algo, ¿no? Bueno, yo no sé si se dejará caer o no se dejará caer. Lo único que sí te puedo decir es que el primero que llegue con los 80 millones de marras es el nuevo presidente y el nuevo dueño del club. Esto vale 80 millones. Que para eso ha venido, dicho sea entre paréntesis, para eso ha venido el señor rentado al Granada Club de Fútbol. Porque ha venido a su cortijo, a su propiedad, punto, sin más historia. Y ha nombrado el consejo de administración que le ha dado la gana. Lo ha hecho a su gusto, claro, como no puede ser de otra manera. Es que es el dueño, es que es el dueño. Y como es el dueño, el propietario hace y deshace y aquí va y después gloria. Ha cambiado el bufete que había de letrados y a pesar de todos los pesares, pues ahí tiene al suso dicho Teba metido muy mucho en el Granada. Porque no olvidemos una cosa, la relación que hay con el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Teba, con precisamente el rentado. Pero eso es bueno o malo, porque últimamente no han dado dos carnadas de pronósticos reservados. A lo mejor es para despistar. Esa amistad... Lo único que pasa también, te digo más, que yo creo que el Granada, el Galafiá de Agua, aproximadamente, ha presentado un precedente. Y a partir de ahora ya va a haber un antes y un después. O al menos yo creo que debe de ser así. ¿Qué decía Alberto? ¿Quería apuntar algo? No, sí, simplemente comentar, al irme lo que dice Antonio, que el rentado es una figura importante de la empresa DDMC. Esta empresa DDMC es la propietaria de los derechos del Granada, ¿vale? Y además es socio con Robles de Media Base Sport. De Media Base Sport es una sociedad que gestiona muchas cosas dentro del fútbol nacional. La conocemos, la conocemos ya. Por lo tanto, es socio de la parte de Robles. La sociedad de Pera Guardiola, el que estuvo aquí el primer año, claro. Ahí está. De infausto recuerdo. Es una sociedad vinculada también a Robles y a Mediapro. Es decir, que lo podrían apuntar, es una persona que está muy integrada dentro del negocio futbolístico a nivel global que se mueve en este país. Sí, pero escúchame, a mí todo eso me parece bien y que se sepa, que la gente lo sepa, yo creo que debe estar adecuadamente informada, José María, de todos estos asuntos. Pero a mí, sinceramente, como aficionado de Granada, olvídense como periodista y tal, vamos a quedarnos en la categoría más bella de todas, que es la de aficionado al fútbol, la de Ciudadanos, aficionado de Granada y hasta ahí hemos llegado. A mí lo que me interesa es decir, tenemos un señor adinerado, un señor que tiene mucho dinero, que es multimillonario, José María, pero se lo decía Antonio antes, oye, de todo eso que tiene, ¿cuánto vamos a...? A ver, a ver, porque que me vistan, que me vistan como conocemos lo que está diciendo Alberto, y más con conocimiento de causa, porque además es su profesión, cómo se mueve la empresa, muy bien, el Robert, así sí, ya lo sabemos, cuando el Pérez Guardiola es el Robert, pues ya estamos en la Champions League, ¿no? Nos fuimos a la segunda, así que esta vez que no va a pasar lo mismo. Que venga este señor que tiene más capacidad, pues bueno, pero es que el otro está, el Juan sigue, hay figurativo, pero ahí sigue, así que no está fuera de la empresa, ahí sigue. ¿De qué puede ser? Pues nosotros tenemos, ¿cuál es nuestra misión? Pues desde el punto de vista de afición, desde el punto de vista periodístico, desde el punto de vista de todo, nuestro interés del fútbol es que funcione esto, que inviertan, viendo lo que hay, viendo el problema que tenemos, viendo el calendario que tenemos tan grandísimo, y viendo los beneficios y la posibilidad de inversión, porque ya son beneficios que te van a entrar, es una modificación presupuestaria, y pensando en invertir en Navidad en algo, que tenemos fichas libres, es que la única forma, yo creo, no, yo es que pienso que deben, porque, en fin, tenemos la plantilla, tenemos fobia y el otro. O se hace bueno un día más, José María, que el que tiene dinero, ¿por qué no gasta un duro? Hombre, es que tiene dinero, bueno, los chinos no ponen dinero, se llevan, a camiones, cuantas veces que salen en la tele, yo siempre lo he dicho, yo no hay ninguno donde inviertan y que vayan a ningún sitio, se llevan, se llevan, se llevan. De hecho, desde que vinieron, hasta deben dinero, todavía, yo no creo, yo todavía no le he visto esa inversión que han hecho. Por la compra del club. Efectivamente, han invertido y los presupuestos han funcionado de los mismos rendimientos del Canadá, año a año, que le ha salido de cine, y le está saliendo de cine, porque tenemos una plantilla magnífica. Y este año, y este año, se espera ya. Y ahora encima todo, si nos salen, nos sale el chave a este y los pasa a juvenil. Me recuerdo, Raúl pasó en medio año del C al primer equipo, con Varda no debutó, bueno, ¿por qué este niño no? Tenemos a Fobi, tenemos a Laterals, tenemos a Pepe, y tenemos a Vico, tenemos a Kini, oye, que estaremos siguiendo, pero no es suficiente para lo que se nos viene encima. Yo creo que el negocio de DLC, que es la empresa propietaria del 100% de la demanda del club de fútbol, Bueno, del 99 y pico, sí, vamos, 100%, sí, más o menos. De prácticamente el 100% sobre los minoritarios, está una empresa que se dedica a muchas cosas, pero no es una empresa que sea eminentemente fútbolística, ¿eh? Tiene muchos negocios y es un opinión personal y particular. Yo creo que trata a Granada básicamente como una inversión, que a Granada en medio plazo va a estar en la rampa de salida para una venta por parte de esta empresa. Sí, pero te voy a decir una cosa, y ya había pruebas hechas para saludar, Alberto. Pero si lo utiliza como una inversión, hombre, yo le pediría al señor presidente de Granada que vigilara, al propietario, al rentado, que vigilara, si es verdad, no voy a asegurarlo, si es verdad que durante este fin de semana ha habido, parece que personas del Consejo de Administración que estaban incluso de acuerdo con jugar el partido de Anoeta con los juveniles. Que habrá una investigación, a ver si eso es cierto o no. Porque no hay mejor inversión que la que se pone en manos de gente que medio sepa del negocio. Porque si hay alguien que viene creyendo que es lo mismo jugar con juveniles que con los del primer equipo, pues esa persona no pinta absolutamente nada cerca del negocio. Perdón, ¿quiere enumerar los miembros del Consejo de Administración? Tres chinos, una china y dos chinos. Ha habido un cambio total. Ya, bueno, pero que vigile ese tema, porque si aquí tenemos gente que no sabe que dos y dos son cuatro, pues inmediatamente, Antonio, hay que cambiar a esa gente, ¿no? Digo yo, no lo sé. Es que dentro de cualquier empresa tiene que haber una estructura para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo, y en mi opinión, que un Consejo de Administración, un propietario de una empresa, no está para decidir ese tipo de decisiones operativas. Para eso están los gestores operativos, que son el director general, el club y toda la estructura que genera nada, ¿no? Una estructura, un consejo de administración no está para ese tipo de decisiones, yo creo, ¿eh? Ahí se escapa. Pues digamos que hay que confiar a la gente que tiene la casa, es la que conoce efectivamente la operación que se está realizando. Claro, si efectivamente tenéis, los dos tenéis razón en lo que estáis diciendo. Tú ves que tiene que haber otro órgano, que son deportivo, técnico, dirección, claro, que tiene que haber y saber cómo estamos, estamos muy mal. En las circunstancias que estamos, el ganado no puede jugar contra la resucitada, porque no estamos jugando. Estar arriba, no estamos jugando. Quedar mejor clasificado en la liga, estamos jugando contra el primero y además nos podemos lesionar. Y además podemos hacer ridículo, que es peor todavía, porque se puede hacer mejor, pero hacer ridículo. Por ejemplo, corrimos el riesgo de hacer ridículo y salimos a hombros y después, por otra parte, tienes tu razón, efectivamente. Lo que no puede haber, una cosa es que defendamos y vamos a defendernos. Y que al final tenemos que jugar, porque la norma de sanidad te dice que tienes que jugar, porque hemos firmado un protocolo el día 7 de septiembre en el cual asumimos que se vaya a jugar con COVID, con 5 y tal. Y otra cosa es que nosotros mismos decimos, estoy conforme de jugar. No, no, yo no estoy conforme de jugar. Yo voy a defender hasta el último segundo que no puedo jugar. Y si no tengo más remedio, juego. Pero lo que no puedo hacer es tóntico un centímetro. Hombre, lo que no puedo tener dentro un caballo de Troya diciendo, sí, 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 está muy bien jugar. Hombre, no ofende a quien quiere, sino a quien puede. Y estas personas serán todos los miembros del Consejo de Administración, pero si no saben sacar la entrada, lo mejor que pueden hacer es estar callados. Estar callados y no meterse en temas que ni les van ni les vienen, porque no los conocen. Y al no conocerlo, no puede ser más ignorante, la ignorancia es muy atrevida. Y es lo que yo pienso que le ha podido pasar a estos miembros del Consejo de Administración, que sin tener ni para joler idea, pues opinan que debería de ir el Granada con los juveniles o no. Bueno, eso ya, por favor, hasta ahí podríamos llegar. Digo yo, le hacen un flaco favor a la entidad. Bueno, saben ustedes que la Fiorentina reparte a domicilio las mejores pizzas, los mejores menús, cocina en general, magnífica, pero las mejores pizzas de Granada y del mundo. Y ahora con todas las restricciones tiene autorización hasta las 21.45 horas. Vamos a verlo y seguimos con más cosas. La Fiorentina informa que durante la restricción de movilidad está autorizada para seguir llevando los pedidos a tu casa. Nuestro horario es de 13 a 16 y de 20 a 23.30. Apoya la hostelería en estos momentos tan duros. Bueno, además de eso, el Grupo Inmobiliario de Granada reúne a casi 50 inmobiliarias y cientos de agentes para hacer posible que usted pueda vender su piso. Grupo Inmobiliario de Granada. Por cierto, volvemos al fútbol, pero vamos a dar una vuelta por el mundo del baloncesto. Victoria el pasado fin de semana frente al Real Murcia. El Real Murcia, de verdad, me sigue dando la imagen del fútbol. Yo no sé qué hace esta gente de baloncesto llevándose al Real Murcia. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace. Derrota en el Palacio de Deportes, victoria del Cobirán-Granada. Y estos son los ecos que ha generado esa nueva victoria del equipo granadino. Fue un partido donde nosotros lo, digamos, encarrilamos el partido desde el inicio. Y nosotros cuando sacamos una ventaja más o menos importante, pues un equipo duro, porque en defensa somos sólidos. Pero bueno, igual que la otra visión, ¿no? Si los últimos cinco minutos no hubieran sido así, hubiéramos ganado de 15. Bueno, la verdad que era un partido muy importante, veniendo de perder un partido así, que le llamamos tonto fuera de casa, ¿no? Que hoy estén dos bajas y perdimos. Era muy importante sumar en casa, que no podemos fallar muchos partidos. Y la verdad que salimos muy, muy bien, muy conectados. Es el mejor inicio de temporada que hasta el momento. Y yo creo que desde el primer momento fuimos contundentes, enseñamos lo que el partido queríamos hacer. Y la verdad que yo creo que fue bastante cómodo durante todo el partido. Al final sí que es verdad que se pusieron a seis, pero Tomás metió un triplazo desde casi medio campo. Y volvimos a cerrar el partido, que creo que nos merecimos ganar desde el minuto uno. Después de la derrota en Lleida, estaba con ganas, digamos, con sed de venganza de volver a ganar. Y tuvimos una muy buena semana. Una lástima la baja de Alain Murphy en el último momento, pero supimos dar la cara. Y los jugadores dar un paso adelante para suplir la baja. Empezamos bastante cómodos, la verdad, con el partido. En el primer cuarto nos entraban muchos tiros. Y después, en los últimos cinco minutos, la verdad que el equipo pegó un bajón con un par de pérdidas y un par de fallos. Pero conseguimos la victoria, que es lo importante. Nuevo Corando. Descúbrelo en sanyong.es Bueno, vamos a continuar. Le voy a dar más recomendaciones comerciales, muy interesantes todas. Como por ejemplo, esa comida tradicional que usted puede adquirir en Casa del Sota. Uno de los establecimientos más tradicionales, magníficos. Y antiguos de Granada, en pleno corazón del Realejo y frente al Palacio de Portes. Comida tradicional para llevar a casa, en Casa del Sota. Bar, Restaurante, Casa del Sota. Historia viva de Granada. En el Realejo, desayunos, tapeo variado y menú diario. Especialidades en rabo de toro, caracoles, bacalao y carnes a la parrilla. En el Sota del Palacio de Deportes, especialidad en frituras de pescado. Bar, Restaurante Ocaña, Casa del Sota. Plaza del Realejo y Avenida Emperador Carlos V. Frente al Palacio de Deportes. El Sota. Fundado en 1905. Más, si usted quiere ser funcionario, si su hijo o su hija quiere ser funcionaria o funcionario, le voy a recomendar un buen sitio, una buena academia para que se forme y lo consiga. Academia López Muñoz. López y Muñoz. Oposiciones, tu preparación de confianza, porque tu futuro es nuestra prioridad. Preparamos presencial y online tus oposiciones. Todas las especialidades de oposiciones a los cuerpos docentes de la Junta de Andalucía, primaria, infantil y secundaria, y principalmente la especialidad de Educación Física. Guardia Civil, Auxiliares y Administrativos de la Junta de Andalucía y del Estado. Administración de Justicia. Todo dirigido por Manuel López López, catedrático, doctor en Educación Física y profesor de la Universidad de Granada y por un preparado grupo de profesores de cada especialidad. Ven e infórmate. Bueno, si tenemos por ahí a mano, si es posible, si lo tenéis a mano y si no lo vemos mañana, la clasificación final con una imagen de la edición de la Titán de Ser, que ya ha finalizado esa carrera ciclista que este año ha tenido lugar por las arenas y el desierto almeriense, que, bueno, ha sido de nuevo este año un auténtico y gran éxito, ha sido una prueba anti-COVID, se han seguido todas las recomendaciones para que no hubiera el más mínimo problema y el ganador este año ha sido Sergio Mantecón, que se ha impuesto finalmente en un mejor registro, un mejor tiempo. Vamos a ver si lo tiramos por ahí, si es posible una imagen de la Titán de Ser para cerrar la edición de este año y si no, pues veremos algo de ella mañana. Mientras tanto, vamos a echar un vistazo al mundo del badminton. Javier Espina, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Porque, bueno, tenemos a un chaval, a un chico, un fenomenal jugador de badminton. A un granadino. A un granadino, correcto. Que ya está en el Campeonato de España, ¿no? Pues bueno, hay que saludar a Salvador Franco y a su hijo, a su discípulo, a Daniel Franco, que, bueno, ha sabido llevar esas dos semanas que ha estado en cuarentena sin poder entrenar, automáticamente se ha tenido que desplazar a Santander a ese Campeonato de España sub-15 y trairse esa medalla de oro, ser campeón de España, revalidar el sub-13 que también lo fue. Que campeón de España no seas todos los días. Él fue en el 18, fue sub-13 campeón de España y en el 2020 ha repetido sub-15, con lo cual... Que va para el supercampeón de España de categoría absoluta, ¿no? Si todo continúa en esa progresión, ¿no? Digamos que es un ejemplo de que el COVID no puede y que el que quiere lo consigue está luchando. Ha sabido gestionar, ha tenido unas dos semanas muy malas, ha tenido dolores en la cadera. Me consta que el padre nos ha contado, bueno, que ahora nos contará, lo tenemos por ahí en pantalla al padre y al hijo, a ver qué nos dicen, pero ha sido un campeonato de España difícil, diferente y sobre todo muy duro. Bueno, ¿qué tal Salvador Franco, Daniel Franco? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás? Buenas noches. Encantado, ¿cómo son? Bueno, evidentemente el badminton ha entrado a la casa de Daniel Franco porque su padre es el accionador nacional. De alguna manera tenía que entrar, pero bueno, hay que decir una cosa. Hay padres que ayudan a los hijos a llegar a lo más alto y hay padres que a veces no saben medir su ímpetu y hay que decir que aunque evidentemente no hay nadie que quiera a su hijo como un padre, podría haber algún que otro padre que sin querer ha sido nocivo para el hijo. En este caso no. Don Salvador Franco está haciendo de Daniel Franco todo un auténtico campeón, campeón de España a sus 15, de un deporte minoritario pero bellísimo como es el badminton, que justamente por ser minoritario es mucho más complicado poder llegar a la cima, Daniel. Pero te has traído ahí tu medalla de oro. Cuéntanos cuáles son tus sensaciones y cómo te has apañado después de haber padecido esta enfermedad, ¿no? Que está... Bueno, pues la sensación del campeonato es que fue un campeonato difícil porque empecé con un poco de molestia a nivel físico, pero bueno, como en mi casa estuve llevando todos los días una preparación física, pude llegar a más o menos. Y ya estaba muy contento y a ver si se va a hacer. Muy bien. Y Daniel, ¿qué es...? Ya lo hablamos tú y yo una vez, sin que Salvador, tu padre, nos escuchara, pero ¿dónde se pone más duro? ¿En la versión padre o en la versión entrenador? En la versión entrenador, hermano. Es un enemigo, es un enemigo. El padre es enemigo, Derrick, con este caso. Y ahora vamos a trasladarle la pregunta al entrenador. Entrenador, Salvador Franco, buenas noches. Me alegra de saludarte. Buenas noches. Muy bien. ¿En qué faceta tu hijo o tu discípulo es más difícil, más durillo, como jugador, o en la casa, como tu hijo? Bueno, pues, sinceramente, tengo bastante suerte porque, en todo aspecto, es un buen zapato. La casa se porta muy bien, con los estudios lo está que llevar compaginado bastante bien con el deporte. Y, bueno, yo siempre le digo que cuando entramos al panellón, dejo de tener el rol de padre y empiezo con el rol de entrenador. Hay que intentar no mezclar las dos facetas de padre y entrenador. En el momento parece que funciona bien, pues seguiremos así. Oye, Salvo, en Mujeres tenemos a Carolina Marín, una campeona olímpica, y eso lo dice absolutamente todo, ¿no? El badminton femenino ha llegado con ella a la cúspide, a lo más alto que se puede pedir en este deporte con esa medalla de oro olímpica. Pero, ¿cuándo vamos a tener una figura a nivel nacional? Tú eres seleccionador. ¿Qué camino llevamos en el badminton español? Bueno, puedo decir que los chavales jóvenes que vienen por atrás, de la edad de Daniel, de la edad de Rubén, que también ha estado ahí con nosotros, son una generación que viene pisando bastante fuerte. De hecho, ahora hemos estado también en el campeonato de Europa Juniors, y, bueno, hemos tenido un quinto puesto por equipo, y dos de los ganadinos han ido, uno ha hecho quinto con dobles, y la otra pareja de María de Agobo y Sábado Franco han hecho novenas. Creo que son buenos resultados, por lo tanto, se prevé que a nivel internacional, los chavales que vienen en sus 15, sus 17, sus 9, nos pueden dar alguna alegría en la campaña. ¿Qué países son los que dominan? Digo, para aquellos, me incluyo, ¿no? Que no conocemos el nivel de este deporte a nivel mundial. ¿Cuáles son los países que dominan el deporte del volante, querido Salva? Pues, bueno, a nivel europeo, Dinamarca, Alemania, Holanda y Francia, digamos que son las cuatro potencias a nivel europeo. Si nos abrimos a nivel mundial, pues, evidentemente, en los países asiáticos, China, Japón, Corea e Indonesia, son los más fuertes y lo único que nosotros tenemos la suerte de tener a nuestra Carolina Marín, que es la que ha podido ir con ellos. Muy pocos jugadores europeos han conseguido ser campeones del mundo y campeones olímpicos, como es el caso de Carolina. Muy bien. Daniel, 2018, campeón de España. En 2020, campeón de España. en el 2022, ¿qué nos va a traer? Ya nos ha puesto el listón muy alto y te vamos casi, casi, con cariño y mucho amor, exigirte como poco podio. Hombre, yo creo que en 2022 podríamos sacar otra medalla de oro. Vale. Y el próximo verano que tenemos en el 21 tenemos Junior, ¿no? Tenemos el europeo y ahí ya vas tú. Yo también en 7. ¿Y ahí qué crees tú que va a pasar o cuáles son tus objetivos? Hombre, es más complicado, obviamente, que el campeonato de España, pero yo creo que si nos preparamos bien podemos llegar a ser un resultado, como ha dicho aquí, que han hecho mis compañeros en el campeonato. Entrenador, ¿usted qué dice de esto en el Junior de este verano próximo 2021? Bueno, puedo confiar, veo bastante optimista a Daniel y parece genial. Hay un buen equipo sub-17, hay tres chicos, tres chicas que son muy parecidos al nivel y bueno, intentaremos ser optimistas y poder estar en el campeonato donde el campeonato no va a ser fácil, pero bueno. Imagino Salvador que a pesar de entrenador, Salvador, que a pesar de las restricciones al deporte por morde de la pandemia, el deporte federal evidentemente sigue estando protegido dentro de esas restricciones, pero ¿cómo estáis haciéndolo? ¿Dónde seguís entrenando? Porque para forjar un campeón esto una semana es de parón, día a día de parón, dos semanas de parón es una auténtica debacle, ¿no? Pues mira, os cuento, justo el lunes se aprobó para que los menores de 16 años no pudiesen entrenar, pero sí los mayores de 16. El martes lo he modificado y ahora no pueden entrenar los que son menores de 18 años. Yo puedo decir que los 80 de mis deportistas que están catalogados como adultistas de rendimiento son menores de 18 años. Ahora ellos tienen su campeón de España sus 17, sus 9 en 2 y 3 semanas y ahora pues los de iranarla porque está en el estado que estamos y no pueden entrenar durante dos semanas. Por lo tanto vamos a llegar a cambiar de España totalmente en inferioridad de condiciones en inferioridad de condiciones evidentemente para un gran campeón un solo día de falta de entrenamiento es un auténtico drama. Por lo cual dos semanas imagino. Dos semanas hacen el objetivo casi imposible. Muy bien, enhorabuena Daniel y a seguir con esa gana ¿de acuerdo? Enhorabuena salvo también al padre y entrenador un abrazo fuerte y gracias por poner a Granada en el mapa nacional dentro del mundo del badminton. Un saludo y gracias. Un abrazo fuerte hasta luego buenas noches a los dos. Como siempre gracias a vosotros y enhorabuena. Bueno, hemos terminado por hoy y nos despedimos con la sorrisa de Entadén. Querido Javier muchísimas gracias hasta mañana. Con la sorrisa de Entadén y la dejamos con el espacio de CAMO de Empresarios Comerciantes y Autónomos de Valoración que siempre tienen magníficas recomendaciones para sus asociados y para sus clientes. 100% profesionales. En odontología ser profesionales es no regatear esfuerzo alguno en favor del paciente. Conocimientos, buena disposición, amabilidad. En Entadén nos sentimos y somos 100% profesionales. No lo dudes. Además, ahora te ofrecemos un descuento especial del 15% en implantología y ortodoncia y puedes pagarlo hasta en 60 meses sin intereses. Entadén tus clínicas granadinas de confianza. Entadén 100% granadinos.